La biodiversidad del Caquetá es lo que la Agencia de Turismo de Confaca quiere venderle al mundo, mediante un listado de sitios turísticos que visitará en compañía de los directores que conforman la Asociación de Cajas de Compensación Familiar del país. Quiero comunicarle a todos nuestros amigos caqueteños que Fede Cajas ha considerado viable venir a Florencia, Caquetá, hacer la junta directiva y estaremos en La Manigua realizando tal junta. Ello es muy interesante porque quiere decir que van a llegar a nuestro Caquetá grandes empresarios, porque los directores de las cajas son empresarios y van a conocer qué es el Caquetá. Mucha gente no conoce el Caquetá y nosotros estamos interesados en incentivar el turismo. Para poder incentivar este turismo ecológico, pues tenemos que vender nuestro Caquetá y esto es una de las grandes formas que es invitando a aquellas personas que tienen también agencias de viajes para que puedan tener todo este grupo de personas que vengan al Caquetá. No solo la agencia de turismo del Caquetá está interesada en que los caqueteños conozcan el mundo y conozcan Colombia, sino que todo Colombia y en lo posible todo el mundo conozca el Caquetá. El ecoturismo es la oportunidad que muchos caqueteños tienen para trabajar de una forma digna, pues los operadores están llevando el turismo a nivel empresarial, por eso la importancia de vender al Caquetá ante Colombia y el mundo. Estas personas, unos van a durar dos días, otros van a durar tres días, porque precisamente la Junta no es sino un solo día, pero para que puedan conocer, para ir a viajar o al sur o al norte del departamento y para que vean la belleza de nuestros paisajes y para que vean muchas cosas que parecieran que no son interesantes a nosotros los caqueteños, porque estamos acostumbrados a verlas, para ellos sí es importantísimo todo lo que tiene que ver con la ganadería, los ríos, los cananguchales, todo ello le interesa mucho a la gente y eso es lo que queremos vender al Caquetá, vendérselo a toda Colombia. La invitación es que conozcan todos los sitios turísticos del departamento, pues muchas personas aún no conocen las riquezas que abundan en el Caquetá y de esta forma ayuden a visibilizar estos sitios únicos mágicos ante el mundo.